...town Cole, Moose Lake. He presented a Linda and Blue with an unexpected offer. He is the last of his... They weren't the Moose Lake anymore. Hablando de filmes, la película Río escogió a la actriz Aileen Mujica para que fuera la anfitriona de 40 niños en el Patrol Jungle de Miami. La bella cubana le leyó a los pequeños de kindergarten el cuento en que se basó la película animada que se estrenará el 15 de abril. Cuenta la historia de Blue, un papagayo que terminó perdido en Río de Janeiro y pasa miles de aventuras para volver a su casa. Es muy importante que nosotros como padres tengamos esa responsabilidad de hacer que los niños lean. Aquí tengo en mis manos el libro, pero de verdad lleven a sus niños a ver esta película porque es una historia bellísima, es una analogía con la vida. Quien no tiene ganas de ser libre, quien no tiene ganas de volar. Los niños no podían creer que tenían delante suyo a la actriz, que sus papis ven en la telenovela de Telemundo, Aurora.